Hola amigos de Comunidad Biker. Hoy nos encontramos pasando Puente de San José. Nos hemos venido a la zona del Parque Natural de Cabañeros. Estamos aquí en un pueblo que no sabemos cuál es ahora mismo. No me he quedado con el nombre. El Robledo. El Robledo, una pesta de sitio. Estamos aquí en la orilla del río Buyaque. Se llama Robledo, ¿sí? Sí. Y aquí estamos. Y vamos a ver el río, ¿no? Vamos a ver el río. El río Buyaque. Buya, pero ¿con qué? ¿con qué qué? ¿con qué? ¿con qué? Hay huevos dentro del río. Hay huevos dentro del río. Hay huevos dentro del río. Hay que ir. Huevos. ¿Entendemos el móvil? Así... Si le vete muera el móvil. No lo caiga. No me fío de la infirmabilización de eso. No sé si me voy a quedar sin móvil, por favor. Vamos a bajar a cortar la retrapición porque se ha quedado como si hubiera miedo.